Bueno, alrededor de las 11 de la mañana estuvimos en la ciudad de La Vega, dándole el pésame, acompañando a la familia de la madre de Sandy Reyes, nuestro buen amigo. Estuvimos allá compartiendo con ellos. Falleció Sandy, pues, muy triste, como es normal. Sandy ha estado viviendo los últimos años en Nueva York. Ustedes recuerdan a Sandy con la orquesta de Wilfrido Vargas. Ahí llegamos hasta La Vega y quisimos compartir este ratito, darle este abrazo a Sandy, que vino en muchas oportunidades a nuestro programa de televisión y compartimos muchos momentos. Sandy tiene quebrantos de salud también muy fuertes. Y allá compartimos con él, le dimos este abrazo. Él está muy triste, como es normal. Yo recuerdo cuando mi madre murió, hace más de 25 años. No se pone loco cuando se le va ese pedazo del alma a uno. Así que, Sandy, desde aquí, para el público de La Vega, que ve nuestro programa, para toda la familia, nuestro abrazo, nuestras condolencias, y que Dios le permita un descanso eterno al alma de tu madre. Abrazo desde Santiago, desde ustedes y nosotros, Sandy Reyes y toda la familia. Nosotros continuamos.